Sé que lloras por las noches, lo sé Y que sufres por el amor que alguna vez Te hizo feliz y ahora te hace sufrir Nada es como quisieras, nada es como tú esperas Si una vez te hicieron danos, se fueron y no te sanaron Me toca ver tus lágrimas, hoy ver caer Por alguien que no te supo valorar Pero el tiempo, todo sanará Me toca ver tus lágrimas, hoy ver caer Por alguien que no te supo valorar Pero el tiempo, todo sanará Sé que con tu corazón jugaron y fue en vano Jurar amor eterno, si hoy todo ha terminado Mientras tú lloras, él sonríe sin ti No puede ser así, tú te mereces ser feliz Y si no fue con él, eso es cosa del destino Quizás la vida quiere que otro te quite el frío Te veo sufrir y veo que no eres feliz De un mundo de colores pasas tú no color gris No puede ser así, si tú te pones a pensar La persona que te quiere nunca te vas a dañar Y si él te dañó fue porque nunca te quiso Dañó tu corazón y sin previo aviso Yo sé que tú sufres, que tú lloras por él Y yo sufro porque veo hoy tus lágrimas caer El amor de una amiga siempre va a ser sincera Y lo que veo es que por él tú estás sufriendo Y esto es un consejo, es para tu bienestar No puedes estar llorando días y noches sin parar No regresará Y es mejor que sea así para que entiendas Que no depende de él que seas feliz Que tienes que encontrar tu propia felicidad Si no te valoras tú, nadie te valorará Y te hace daño estar recordando el pasado De una historia que ya ha caducado Sé que lloras por las noches, lo sé Sí, yo lo sé Y que sufres por el amor que alguna vez Te rompió tu corazón Te hizo feliz Y ahora te hace sufrir Yo lo veo, no necesito ser inteligente Para darme cuenta que no lo sacas de tu mente Para darme cuenta que quieres volver al pasado Para estar con él de nuevo Sabiendo que te hizo daño, no lo entiendo Sufres pero no le pones fin Te estás eligiendo Dejo un mal recuerdo Vivir te hizo daño Pero también te hizo feliz Deja que el tiempo Corre esa cicatriz que tú tienes Ahí bien dentro de tu corazón No puedes estar viviendo Del recuerdo de un amor De alguien que te enamoró Te ilusionó Y luego se marchó Me toca ver tus lágrimas Hoy ve caer Por alguien que no te supo valorar Pero el tiempo Todo sanará Me toca ver tus lágrimas Hoy ve caer Por alguien que no te supo valorar Pero el tiempo Todo sanará Tú mereces estar feliz